Ayer fui a Jondipo anoche y compré, miren esto, que belleza estas rosas blancas, preciosas, miren esto, miren que lindas blancas, me encantan, miren estas naranjas, me encantan las naranjas también, y no las había, hacía tiempo no las había y miren las volvieron a sacar, ahora las voy a trasplantar. Y esta lili, esto es una lili amarilla, la vi en otros colores pero a mí me gusta en amarilla, déjame ver dónde la pongo porque aquí dice full sun, aquí dice, no full sun no, aquí dice sun and shade, eso quiere decir que es en sol, me imagino que no sea tanto sol, no sé, miren aquí le está saliendo la próxima flor, que linda, me gustan mucho las lili, bueno entonces era mostrarles esto, yo voy a trasplantar y después les voy a enseñar dónde van, está bien, bueno bye bye, cuídense que de los buenos, quedamos pocos, bye bye. Un saludo.